En este espacio, ya Edith lo ha abordado al principio de semana, precisamente con relación al tema de medicamentos de alto costo y la crujía, el viacrucis que tienen las pacientes, especialmente las de cáncer de mama, que en estos momentos tienen más de un año, señores, más de un año, esperando de que les den los medicamentos de alto costo. Las características del programa de alto costo del Estado Dominicano, porque no voy a decir del Ministerio de Salud Pública o de la entidad de PROMESE, que es la que tiene que comprar los medicamentos de alto costo, sino el departamento de alto costo del Estado Dominicano, que está llamado a garantizar, dar respuesta en términos de salud a los ciudadanos que están padeciendo de enfermedades que son incurables, que son de alto costo, que requieren un tratamiento de bolsillo que las familias no pueden costear, tienen que dar respuesta. Y lamentablemente hemos recibido decenas de casos, ya en esta semana Edith presentó el de una paciente que entrevistaron previamente y que en este espacio también compartimos la fotografía de ella, que fue servidora pública, que ha trabajado y que tiene años ya, que está padeciendo, o no años padeciendo, sino que duró años trabajando en el sistema público, y que ya tiene más de un año esperando que se le diera el medicamento. Pues ya en el caso de ella, ayer Edith lo planteaba aquí, pues han dado respuesta. Hemos recibido también otro caso y quiero compartirlo con ustedes, y tengo la fotografía de ella, si me ayudan, por favor, en producción de una señora que vive en Sabana Grande de Boya, que al igual que la otra paciente que presentamos aquí, pues ella tiene un año, o más de un año, vamos a decirlo, casi un año, todavía no ha cumplido, en que ha hecho la solicitud para que se le den los medicamentos de alto costo. Esta es la señora Lidia Oviedo, es una paciente de muy escasos recursos. Ella vive en un batey, en Sabana Grande de Boya, y ha tenido que hacer varios viajes al departamento, al Ministerio de Salud, en lo que tiene que ver para la solicitud del medicamento de alto costo, que a ella le han dicho que ese medicamento está disponible. Y tenemos también la indicación médica de ese medicamento, que da cuenta de lo que ella necesita. Y ahí ustedes lo están viendo en pantalla, que es el Rebocivil, Rebociclic, así se llama, de 600 miligramos, tiene que tomarlo por 21 días. En el caso de esta señora, ya la enfermedad también le ha hecho metástasis. Tiene esos meses esperando que el Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento de Alto Costo, pues la llamen para que le den los medicamentos que están disponibles en el Ministerio de Salud Pública. De acuerdo a la información que la propia paciente nos ha informado, hay otras mujeres que están recibiendo esa asistencia y que le dan hasta tres cajas de medicamentos, que así es que opera el Departamento de Alto Costo. Es decir, que un paciente que es aceptado en el programa, pues se le dan los medicamentos para que el paciente pueda desarrollar la adherencia al tratamiento, porque así se llama este procedimiento, para que un paciente desarrolle la adherencia al medicamento, tenga los efectos esperados y puedan contrarrestar el avance de la enfermedad, pues le entregan y para evitar también que tengan que trasladarse constantemente a un centro de salud a buscar el medicamento, le entregan un kit por tres meses de medicamentos. En este caso, a ella no le han dado respuesta. Le dicen que la tienen en la lista de espera, en la larga lista de espera, del cual no ha avanzado a casi un año de haber hecho la solicitud. O sea, ¿qué está pasando? Y ese no es el único caso. Hemos tenido decenas, les digo que hemos recibido aquí en La Cosa Como Es, pero lo he visto en las redes sociales y en los medios de comunicación. El año pasado, aquí en este escenario, hablamos y presentamos, de hecho, la resolución de promesa cuando estábamos hablando de que no estaban los medicamentos de alto costo y el tema de la compra y que si había una situación con el proceso de compra de medicamentos, que luego se dijo que se resolvió, pero entonces ahora resulta que los pacientes están esperando una respuesta del sistema en un caso tan delicado como este. Porque el cáncer, el cáncer es una enfermedad silenciosa, pero que avanza rápidamente y cuando menos lo esperan. Usted tiene un paciente que en un momento lo diagnostican con cáncer, le dan el tratamiento y luego dicen que está libre del cáncer, pero ese paciente tiene que durar un proceso en el chequeo constante para ver si efectivamente la enfermedad salió de su cuerpo y de repente un día va a revisarse y le dicen, no, la enfermedad volvió y le ha hecho metástasis. No solo que volvió, sino que le ha hecho metástasis, porque con esa rapidez opera este tipo de casos, opera este tipo de enfermedades que hasta ahora no se le ha encontrado una cura. Entonces, tener a una señora pobre de necesidades evidentes, que hay un medicamento que está disponible, que el Estado lo compra porque ha destinado los recursos para que eso se lleve a cabo, aparte de que ha destinado esos recursos para que se lleve a cabo, también tiene esos medicamentos en almacén. Entonces, ¿por qué la persona tiene que esperar casi un año y algunos más de un año para que le den respuesta? Que cuando ya le vienen a dar respuesta, la enfermedad ha avanzado tanto que no les queda más que simplemente esperar que llegue, lamentablemente, el día de su muerte, porque la enfermedad ha hecho tal metástasis que ya no queda, o sea, no se ha podido frenar. Entonces, es importante que el Ministerio de Salud Pública, sobre todo en este caso, lo tomen en consideración. Repito el nombre de la señora, vive en un batey de Sabana Grande de Boya y ellos nos están mandando estas informaciones para que nosotros podamos, porque este espacio precisamente está para eso, para ayudar a esta población que tiene esa necesidad. Es la señora Lidia Oviedo y ella hasta el momento no ha recibido respuesta del Departamento de Alto Costo. Pero este no es el único caso. Tenemos otro caso que en el día de hoy le voy a presentar. A medida que nos están llegando las informaciones, a medida de que nos están llegando los reportes, a medida de que estamos teniendo la constancia de que pacientes están solicitando y esperando que el Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública le diga, si usted entra dentro del programa y le vamos a dar asistencia, pues lo vamos a estar compartiendo en este programa. Porque el Estado está para eso. El Estado está para eso. Es muy fácil. Usted encuentra un montón de personas que no hacen nada en el Estado, que son las botellas que este gobierno dijo que iba a acabar con las botellas, pero que usted y yo sabemos que eso sigue igualito. ¿Es más fácil la gente encontrar una botella en el gobierno que encontrar un medicamento para sanarse de una enfermedad? ¿Es más fácil que una gente consiga que el Estado le esté dando recursos a alguien que no está haciendo nada por el Estado, que simplemente está sentado en una oficina, que simplemente está sentado, ni siquiera en una oficina, está sentado en su casa o en un patio y mensualmente le van depositando esos recursos? ¿Es más fácil que alguien esté en esa condición a encontrar la respuesta para darle un simple medicamento? Que el Estado lo compra, que el Estado lo tiene disponible, que el Estado tiene las condiciones, porque son unos recursos que se crearon específicamente para eso. Y a esa gente que está en ese proceso de necesidad, el Estado no le da respuesta. Y tenemos el caso de otra señora, que ya compartí con la producción, que también tiene cáncer de mama, y ya ella le ha hecho metástasis también. Al igual que en el caso de la señora Lidia, que le ha hecho metástasis en varias partes del cuerpo, pues en este caso de la señora Ana Reyes Espinal de Guzmán, ella vive en Río San Juan, ella hizo esa solicitud el 21 de abril de 2022. Estamos teniendo el mismo patrón, gente que desde el mes de abril de 2022, han solicitado al Departamento de Alto Costo, el Ministerio de Salud Pública, que les dé asistencia porque fueron diagnosticados con cáncer de mama y no están teniendo respuesta. En el caso de ella, pues el cáncer también le ha hecho metástasis en el pulmón y en otras partes del cuerpo. Y ella no ha recibido respuesta de las autoridades en algo tan, y no digo que es tan sencillo, porque sí, claro, el medicamento, el proceso es delicado, pero diagnosticar a un paciente que es de alto costo, que te lleva a todos los estudios, te lleva las indicaciones médicas, te lleva todo el récord para que pueda aplicar en ese departamento, o sea, ¿qué más necesita el Ministerio de Salud Pública para dar respuesta a esa gente? O sea, ¿por qué necesitan más de un año, un año para responder a alguien que un segundo cuenta? Un segundo cuenta porque la enfermedad va avanzando y el cáncer se puede distribuir en todas partes de tu cuerpo, y si tú no lo contrarrestas, lamentablemente va a tener un desenlace fatal. Para una persona que esté sufriendo cáncer, que esté padeciendo una enfermedad como esa, un año, dos años de vida más, representa muchísimo, porque es la oportunidad de poder tener ese acercamiento más con su familia, de poder, en algunos casos, cosas inconclusas que no tiene, o simplemente para tener una mejor condición de vida, por lo menos que en lo que está batallando con una enfermedad tan letal como esa, que pueda tener un estilo de vida digno, que pueda tener un estilo de vida que por lo menos pueda responder a esas necesidades, que pueda decir que el Estado está en condición de hacerlo. ¿Por qué esperar un año, más de un año, para dar respuesta a una población que necesita la asistencia de manera inmediata? El cáncer necesita ser atendido de manera inmediata, y yo creo que con algo que no debe jugar el Estado dominicano es con la salud de esa población, de esa gente que de por sí es vulnerable, porque el que va a ese departamento de alto costo, el Ministerio de Salud Pública, es porque no tiene los recursos, y aún la gente que tenga recursos económicos para esos tratamientos, de lo costoso que resulta ser, llega un momento que ya no pueden costearlo, porque el tratamiento para el cáncer es bastante, bastante alto. Entonces, salud pública, el Departamento de Alto Costo, el gobierno, el Estado dominicano, tiene que prestar atención a este tema, y nosotros desde este espacio, mientras nos estén llegando casos, lo vamos a ir compartiendo, porque son decenas, no voy a decir miles, pero son decenas de casos, lo que nosotros estamos recibiendo reportes, de que hasta el momento no han recibido una respuesta, del Departamento de Alto Costo, mientras que hay gente, que no están haciendo nada por el Estado, y están recibiendo una subvención, y sentados en su casa, con los pies arriba, por no decir otra palabra. Vamos a la pausa, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!